Esto, como todos sabemos, surge del proyecto de Hábitat, el año pasado, en abril, en la parte de desarrollo humano, con todos los talleres culturales, deportivos, y bueno, fue ahí donde inicia Paola el taller de costura, y bueno, fue un taller de capacitación en su comienzo, que iba a durar un año, en abril terminó, y el municipio, en esto de fijar sus objetivos y los trabajos y la gestión esta que queremos que sea a largo plazo, que sea el objetivo allá lejos, dijimos seguir continuando con el taller de cultura, y que va a seguir. Y bueno, desarrollaron esto que hoy podemos verlo plasmado, primero que fue la capacitación, y hoy el trabajo de todos los talleristas, que fue como profesora Paola, y así que ha tenido su resultado en estos acolchados, que va a poder ser dado a gente con necesidad y que realmente pasa frío. Roberto, bueno, como decías, terminan los 12 meses, pero desde el municipio se va a seguir apoyando a esta iniciativa. Exactamente, es lo que la gestión, es lo que marcó, es lo que quiere el Intendente, que estos talleres continúen, que no sean proyectos de corto plazo, sino que sean a largo plazo, para que la gente pueda desarrollar, pueda aprender, pueda capacitarse, y pues cada uno en su casa, hasta puede, quienes vienen a participar y a querer aprender, tener su tapado, tener su colcha, tener su acolchado, y bueno, y que vemos que Paola lo ha desarrollado extraordinariamente bien, así que también felicitarla a ella por el trabajo que ha hecho en todo este año, y que bueno, y que desde ya le decimos que va a continuar, que las capacitaciones siguen, así que bueno, yo me gustaría que también esto lo desarrollara Paola.